Bueno, es muy trascendente el ocupar un espacio, bueno, coorganizado incluso con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, el PEAN, participando de la noche de los museos, realmente nos llena de orgullo, no solamente por el hecho de participar y de tener un lugar en un evento cultural tan importante, sino porque tenemos la oportunidad de mostrar a la sociedad el trabajo que hacen los adultos mayores y como ustedes pueden ver las obras realmente son obras de artistas que son nuestros alumnos adultos mayores y hoy son verdaderos artistas, incluso hasta el punto tal que estamos elaborando un proyecto para que ellos den clase en la Universidad Barrial. No podemos más que sentir un orgullo de, otra vez, ¿no?, del programa educativo de la Universidad Nacional para adultos mayores, otra vez en medio de la ciudad mostrando la obra. Con respecto a la vinculación con el programa Universidad Barrial, hay una tendencia en esta conducción universitaria a relacionarse entre los distintos programas de la universidad y también al exterior de la institución con la municipalidad en este caso. Mira, nosotros creemos que el PEAM como programa social de la universidad tiene necesariamente en su espíritu, tiene que tener esa orientación de vinculación. Especialmente con el otro programa social que es la Universidad Barrial, efectivamente con su coordinador Pablo Gareto estamos, bueno, coordinando la posibilidad, por lo menos tenemos este en pie de organizar trabajos articuladamente. Y, por supuesto, que con todas las instituciones, organizaciones barriales, vecinales o organizaciones estatales estamos, por supuesto, abiertos a interrelacionarnos, a compartir. Y, finalmente, hoy la propuesta es el arte textil, ya concluyendo el año, ¿cómo ha sido un balance, podrías hacer, de cómo ha sido el trabajo desarrollado durante el año? Bueno, en particular, este taller realmente se ha movilizado muchísimo. Más allá de hacer una obra, están escribiendo una historia y una historia dentro del PEAM que se lee fuera del PEAM porque es universal.